Para CAF poder apoyar la incorporación del sector privado y los compromisos en sostenibilidad que desde el sector privado se hace para la sostenibilidad de los océanos es clave y forma parte del compromiso que tenemos como Banco Verde y Banco Azul de América Latina y el Caribe. En el panel de hoy vimos experiencias de innovación, experiencias de involucramiento del sector privado en diferentes regiones del planeta y desde CAF también hemos contribuido en este panel a que la voz de América Latina y el Caribe esté representada. El rol de CAF en este panel es poder también apoyar al sector privado, no solo al sector público, sino también a los diferentes actores, tanto de sector privado, de academia, otras instituciones multilaterales e internacionales, en contribuir al involucramiento de la sociedad civil, de las comunidades, por iniciativas más innovadoras que propugnen hacia una conservación y un aprovechamiento sostenible del océano.